En este segmento vamos a hablar del golpe al cártel de Santa Rosa de Lima. Este sábado se diferenció mucho de lo que sucedió aquel 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, cuando el ejército, recordemos, después de haber capturado a Ovidio Guzmán López, lo dejó ir. Ovidio Guzmán, pues es el hijo de Chaco Guzmán. Ahora, en un operativo, según información oficial, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato cumplieron una orden de cateo en un domicilio del poblado de San Isidro, Elguera, esto es a las afueras de Celaya, ya en Guanajuato, y ahí capturaron a 26 personas, entre ellas pues algunos familiares de José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro, que es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Ahí pues capturaron a su mamá, María Ortiz, a su hermana Juana y a su prima, según algunas cónicas de su prima, en otras pues a su novia, Rosalba, o a lo mejor pues a lo mejor tiene los dos roles ahí, y que pues se dice que son presuntas operadoras financieras del cártel, por ejemplo, la mamá parece ser que capta el dinero y Rosalba pues ahí, o bueno, era una de las que pagaba la nómina a todos los que estaban colaborando ahí con el cártel de Santa Rosa. Obviamente recordemos que este cártel está en franca lucha, pero así muy fuerte, en contra de otro cártel también con amplia presencia aquí en el país, es el cártel Jalisco Nueva Generación, y que pues se están disputando plazas, se están disputando negocios, en muchas zonas que hay en el país, pero en este caso pues en esa región que recordemos es rica, en Huachicol, y en otro tipo de situaciones que se tienen ahí, ¿no? Pues ahora en esta ocasión el cártel de Santa Rosa no pudo no solo impedir la detención, sino tampoco la pudo revertir, o el gobierno mexicano más bien no quiso revertirla en lo que pasó este fin de semana, acaso pues recordando lo que sucedió allá pues en octubre. Según la información oficial encontraron pues un kilogramo de metanfetaminas, y también más de dos millones de pesos en posesión de las familiares precisamente de Jorge Antonio Yépez. Ahí el cártel una vez que se dio esta situación de la detención, pues armó bloqueos, quema de por lo menos 20 autos, siete negocios, y todas estas acciones se abarcaron por lo menos entre 10 y 13 municipios de Guanajuato, depende de qué crónica lean ustedes, y lo que sí parece que hay un consenso es que al menos hubo 50 acciones de este tipo, que pues ya imagínense cómo pusieron a la población de Celaya y los municipios en donde se dieron todo este tipo de situaciones. Además, José Antonio Yépez grabó dos videos, en uno de los cuales agradecía a sus colegas y se quejaba casi a borde del viento de la declaración, perdón, de la detención de las mujeres. Mejor vamos a verlo y ahorita regresamos a comentarlo. Si nos puedes pasar crónimo, el primero de Yépez, ya regulamos. Buenas tardes banda, buenas tardes. En el tema no les agradezco más a China, la chingada, por el apoyo a todas las mujeres, a todos los municipios de aquí, de alrededor, por el apoyo que le están dando allá a mi familia, la chingada. Yo sé que no hay palabras para agradecerles, hay palabras para agradecerles y yo lo único que les puedo decir es de que les agradezco de amadre, de amadre y si quisieran que me echaran la pinche mano un poco más para arrearles con estos pinches putos porque ellas son mamadas, como quieran, entre cabrones, no pasa nada, pero ellas son pinches mamadas entre las mujeres. Los hijos de su puta madre las tienen grabándoles audios y madreándoles a los putos, pero no hay pedo. Y de antemano, como quiera, yo les agradezco un chingo a todo el mundo, a todo el mundo que le ha arreado y que acá, y aunque no se pueda hacer nada, a la chingada banda, gracias ante todo, gracias ante todo, yo siempre voy a estar con ustedes hasta la que me cargue la verga, siempre los voy a apoyar, siempre no voy a arrasar banderas con estos hijos de su puta madre, todo el puro tiempo le vamos a arrear a la verga, de aquí hasta que nos lleve la verga, aunque me quede solo a la verga, aunque me dejen solo como un pinche perro, me les voy a aferrar putos. Bueno, pues ahí, como verán ustedes, o como vieron, pues agradeciendo y diciendo aparentemente lo que le estaban haciendo a las mujeres. Vamos a oír este segundo video, en donde pues ahí se va un poquito más de la lengua, y pues dice algunas cosas interesantes, desafortunadamente, pues ahora sí que en el contexto en que vivimos aquí en el país. Vamos a oírlo y ahora regresamos. Aquí, mira, no les tengo hijos de su puta madre, y se los digo desde ahorita, se va a poner a peso el chilo, hijos de su puta madre, aquí les estoy dando la cara, putos, ni me escondo ni su puta madre, para que vean qué pinche perro, putos. Yo no ocupo andarme escondiendo de mamada, ni menos de ustedes, hijos de su puta madre. Y a cabo todo es pasajero, putos, tanto a mí como a ustedes, se los va a cargar la verga, nomás que uno más pronto que otros culeros. Y ojalá de los juegan su madre, putos, para que sepan los putos que decayeron, putos, como con el paso de verga con la gente, putos. Pero les hago saber una cosa, para que chinguen su madre, culeros, ustedes y esos hijos de su puta madre, porque nomás vienen con el interés de apoyar a esos hijos de su puta madre, putos. Pero una cosa, si les digo, aquí les vamos a rear todavía, culeros. Y aunque me cueste que hay que trabajar de algunos de los señores de la frontera, o algunos señores de los que señaló a putos, pero aquí, hijos de su puta madre, dinero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos hijos de su puta madre no los voy a dejar entrar, culeros. Para que sepan, culos, yo no les tengo miedo, ni a ustedes, hijos de su puta madre, ya se los he comprobado muchas veces. Mándenme un cuadrito, putos, como el que mandaron a Tenería, para que vean cómo se los arreo verga, sus patras, putos, pinches, montoneros, hijos de su puta madre. Eh, la mañana, temprano, mandé un audio para la gente, para toda la racita, putos, pero eso es para ustedes, pinche gobierno, pasado de mierda, rateros, culeros, humillaron y hicieron lo que hicieron con la familia, putos, pero para que chinguen su madre, putos, y les voy a hacer una pinche pierna en el zapato, putos, les voy a agarrar su madre, van a ver objetos, pinches vendidos, culeros, vendepaíses, hijos de su puta madre, pinches mierdas, culeros, para que se vayan a la verga, pinches objetos corruptos, hijos de su puta madre. Es lo que les quiero decir nada más, hijos de su puta madre, eh. Y no crean que porque se vayan a mi madre, putos, ahora pongan a tu operadora financiera, jefa de cartel, hijos de su puta madre, pinches carros como lo saben hacer, putos, pero chinguen su madre, putos, por ahí y por toda mi gente, le voy a echar huevos a la pinche asunto, puto, no crean que a mí me espantan, hijos de su puta madre, entonces me apedo llega, váyansele a la verga, ustedes y su puto pinche, menche, hijo de su puta madre, viejo bonorrento culero, que ni la cara da la bola, pinche bola de perros esos, la verga, ustedes y sus putos, salieron a estos putos, porque chinguen su madre, chinguen su puta madre. Bueno, pues como ven, muchos ángulos de, que analizarle a estos dos, este, videos, o por lo menos son de los que se conocen, independientemente, pues del lenguaje que él utiliza, ya sabemos, está súper enojado, con una frustración enorme, y quizá también viendo, pues como, desde su perspectiva, el gobierno mexicano, pues está apoyando al cártel Jalisco, de nueva generación, y pues casi, casi implícitamente, lo acusa de beneficiar a Nemesio Sigara, el mencho, que es el jefe de ese, de ese cártel. Ahí pues habla también, de la posibilidad de trabajar, inclusive para algunos, de los señores de la planta, o algunos de los señores, de los de Sinaloa, es decir, el cártel de Sinaloa, para no dejarlos entrar. Ahí estamos suponiendo, que se refiere, a los del cártel Jalisco, nueva generación, que insistimos, están en una confrontación, muy fuerte, por las plazas, de varias ciudades, aquí, en México. Aquí podríamos citar, a Héctor de Mauleón, en una de sus columnas, del Universal, citando autoridades estadounidenses, no dice cuáles estadounidenses, dice, que el marro, ha recibido, hombres, armas y dinero, del mayo zambada, con el fin de detener, la expansión, del cártel Jalisco, nueva generación. Para algunos, editorialistas, esto puede, me refiero, a la detención, de los familiares, del marro, pero más, según una señal, precisamente, del gobierno, de que ya no van a estar favoreciendo, al cártel de Sinaloa, como, pues muchos, lo han acusado, y aquí tenemos, ya mencionamos hace rato, la liberación de Ovidio, el hijo de Chapo Guzmán, el saludo, de Andrés Manuel López Obrador, a la mamá, de Chapo Guzmán, y también, si ustedes recuerdan, alguna de las conferencias milloneras, que ofreció también, pues, gestionar una beca, una visa humanitaria, para la mamá del Chapo Guzmán, para que lo que, para que lo pudiera visitar, allá, en la cárcel. Hay que decir también, que el cártel Santa Rosa Lima, ha tenido, fuertes golpes, en las últimas semanas. Por ejemplo, en enero, le detuvieron a la pareja, a una de las parejas sentimentales, del marro, fue después liberada por un juez, a la semana, imagínense ustedes, después de haber sido detenida, ilegalmente. Eso fue lo que adujeron, para soltarla, una semana después, de que la habían liberado. En febrero, la Guardia Nacional, detuvo en la paseo, a una de sus sobrinas, con armas de uso exclusivo, del ejército. El 11 de junio, en Salvatierra, en Guanajuato, le aseguraron, 17 vehículos, y tres detenidos, al cártel. Y días después, hubo 11 detenidos, y casas de seguridad, en las afueras de Celaya. Y también hay que decir, que el 6 de marzo, digamos en esta economía, se me había pasado a decir este, fue capturado, el papá del marro, llamado Rodolfo Juan N. Así es, de que con estas cosas, que ha habido, y también, pues con los golpes, que se le han dado, también por el otro cártel, imagínense ustedes, aparentemente, hay un debilitamiento, del cártel de Santa Rosa de Lima, y si eso le agregamos también, que ya no hay tanto, control de huachicoleo. Si lo sigue habiendo, pero ya no en las dimensiones, en que los dejaron crecer, pues, ahí nos explicamos, un poco de qué va esto. Desde la perspectiva del gobierno, insistimos, quizá, otro de los mensajes, es decir, pues aquí ya no va a funcionar esto, ya dejamos al cártel de Sinaloa, pasarle algunas cosas, parece que ya no va, como tampoco a los otros cárteles, y aquí, si acaso, esto nos lo va a decir el tiempo, pues va a dar un distanciamiento, de la estrategia, que han usado, otros gobiernos periodistas y panistas, de que se acercaron, a uno de los cárteles, negociaron con él, y empezaron, pues, precisamente a destruir, todo lo que se le, todo lo que se le ponía, a ese cártel. Parece ser, si esperemos, bueno, a ver qué dicen los politólogos, y los que son expertos en seguridad, de que, pues, no iría por ahí, la estrategia del gobierno mexicano. El hecho es que, desafortunadamente, hasta mediados de junio, no bajan las estadísticas de mortalidad aquí en el país, me refiero por las cuestiones de la violencia armada, y por los homicidios dolosos. Al cártel de Santa Rosa de Lima, se le vincula con acciones de huachicoleo, es el robo de combustible, principalmente de la refinería de Salamanca, pero también con extorsiones, con robo de transporte de carga, de cuyos cargamentos que, pues, ahora sí que confiscan, vamos a llamarlo de esta forma, pues, después los venden en tianguis de la zona en donde ellos esperan. También tienen cobro de derecho de piso, donde han matado, parece ser que a muchas personas, no tanto por cuestiones de narcotráfico, sino por este, ahora sí que por este cobro de piso, de que gente no ha querido pagarles, pues, los han asesinado, y también, también le han entrado al, a la vienta de drogas. Han cometido, los integrantes, las y los integrantes de este cártel, muchos asesinatos, por ejemplo, apenas la semana pasada, siete personas sacrifiadas en una casa de la colonia Campa Amor, en Celaya, incluida una mujer embarazada y una niña de dos años, aquí, por ejemplo, lo decíamos, esto fue aparentemente por cobro de piso, y hay que decir que Guanajuato, es una de las zonas más, más violentas del país, en lo que va del año, al menos han habido, dos mil veintiocho homicidios en este estado, que por cierto, es gobernado por el panista, Diego Sinuel Rodríguez Vallejo. Solo en la última semana, en Guanajuato, fueron asesinadas, setenta y nueve personas, esto nos da, un escalofrente promedio, de dieciséis personas asesinadas, por día, y esto según datos oficiales, con los que habría que sumar, los datos, pues, no registrados, y solo este fin de semana, es decir, entre sábado y domingo, hubo treinta y tres homicidios, quince el sábado, que fueron las detenciones, y dieciocho el domingo. También hay que decir que, en Guanajuato, casi uno de cada cinco asesinatos, se cometen, en este estado de la república, lo cual, lo hace tener una de las tasas de homicidios, dolosos, más altas del país, estamos hablando de, treinta punto cincuenta y cinco, por cien mil habitantes, cuando, cifras oficiales, insisto, que hay que decir, que seguramente, están subestimadas, es de once punto cuatro, en igual denominador, es decir, estamos hablando de, casi tres veces más, que es lo que, que lo que se registra en el país, insisto, con las posibles, subnotificaciones, que pueden haber, pero, en ese caso, las subnotificaciones, se dan tanto a nivel nacional, como, pues dentro del estado de Guanajuato, de acuerdo, siguiendo con las cifras oficiales, entre las veinte ciudades, con las tasas más altas de homicidio, hay, hay varias de este estado de la república, están, Celaya, estamos hablando de Salamanca, de Irapato, y de León, y estamos hablando de dos mil veinte, por supuesto, hoy, justamente, dejaron una caja de plástico, con restos humanos, frente a una capilla, en la comunidad de San Gabriel, en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, y ahí en el lugar, pues había una cartulina, con un mensaje firmado, por el cártel de Santa Rosa de Lima, en los periódicos, que estuvimos consultando, en ninguno traía, qué es lo que decía esta cartulina, pero pues ya, pudiéramos imaginarlo, lo que nos dicen, que lo dicen, por video, porque imagínense lo que ponen ahí, en las cartulinas, y hoy, y hoy, también el presidente López Obrador, llamó a la población, a no proteger a los grupos, de la delincuencia organizada, mencionó, que no hay ninguna justificación, para decir, voy a ayudar, a un grupo, que se dedica a la delincuencia, porque me está entregando despensas, voy a hacer base de apoyo, de un grupo, que se dedica a delinquir, y el presidente, llamó, a que la gente, no se meta en eso, y les, pues les dijo, que hay forma, de tener ingresos, con apoyos, que se están canalizando, a todas las comunidades, y a todos los pueblos, mencionó al presidente, no se metan, a proteger delincuentes, porque estos grupos, como en el caso de Huachicol, manejan nóminas, para entregar por semanas, apoyos, y por eso, cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional, salen a enfrentar, recientemente, a la Guardia Nacional, y a quemar carlos. Eso fue, más o menos, lo que dijo actualmente, el presidente, pues aseguró, que su gobierno, se iba a encargar, de garantizar el bienestar, para que nadie, esté obligado, a unirse, a los grupos criminales, y que, su gobierno, pues va a atender las causas, que originan la inseguridad, y la violencia. Esperemos que así sea, es un problema, sumamente complejo, hay quienes dicen, que no necesariamente, la pobreza extrema, está asociada, a que uno se integre, a la delincuencia organizada, y aquí, pues podríamos hablar, de que hay varios tipos, de delincuencia organizada, desde la de cuello blanco, desde la institucional, y las otras formas, que se dan, pues de manera, cotidiana, en las calles, en comunidades, en cierto tipo, de organizaciones, etcétera. El rollo, es que, no solo, es un problema, de violencia, que tenía Guanajuato, si bien, es el que, ahorita, está, muy reclusecido, ahí, hay zonas del país, que están también, muy desafortunadamente, muy calientitas, y que, pues, duele, ¿no? Duele, ver cómo, ahora que tenemos, la pandemia de COVID, pandemia de otras enfermedades, por ahí también, medio ocultas, y que también, estemos sujetos, en estos niveles, de violencia política, estructural, y, pues, armada, también, está, eh, cierto temor, a la población, eso es lo que, me parece, ahí, el gobierno mexicano, tendría que meter, más, todavía, al asador, por llamarlo de alguna forma, y, pues, tratar de que la población, pues, se sienta más segura, tanto en términos de salud, como en términos de seguridad. Por ejemplo, me refiero, al hecho de que, en Sonora, por ejemplo, Caborca, ¿no? Este fin de semana, hubo, pues, 12 muertos, desde ellos tirados, al lado de una carretera, en Guerrero, hubo una emboscada, seis policías estatales, que quedaron fallecidos, y hubo cinco heridos también, en Oaxaca, pues, hubo 15 personas, asesinadas este domingo, en un retén, no oficial, colocado por hombres armados, en San Mateo del Mar, en donde, pues, los dos grupos que se están peleando, si reconocen o no reconocen a Lidil, pues, se enfrentaron, aparentemente, un retén que, pues, puso uno de los dos grupos en conflicto, para evitar la entrada del COVID. Aquí, las autoridades de San Mateo del Mar, habían convocado, precisamente, a una asamblea comunitaria, en Huachantán del Río, para discutir, cómo usar el presupuesto municipal también. Sin embargo, pues, según algunas córnicas, desconocidos, se impusieron un retén, con llantas incendiadas, y dispararon, contra un grupo amplio de personas, pues, imagínense, para 15 fallecidos, y que, pues, es lo que aseguraban los pobladores, las primeras versiones oficiales, hablaran de 12, pero ya, pues, ya se confinó, que por lo menos, hay 15 víctimas mortales, y también, varios heridos. Algunas de las víctimas, y eso nos habla, de los niveles de calicipación, que hay en ese lugar, fueron calcinadas, según se observa, en fotos difundidas, en redes sociales. La Unión de Agencias y Comunidades Indígenas, COTS, culpó al alcalde Bernardino Ponsi, Nocosa, y al empresario Jorge León, su arroyo Rodríguez, de esta matanza, realmente, pues, de esta matanza, ¿no? Y también, ha habido otras muertes, de las que se ha prestado poca atención, pero que me parece, que no debemos de perderlas de vista. Y en esta ocasión, me refiero, pues, a una que sucedió recientemente, en Chihuahua, habló de la, de la comunidad Rarámuri, de Bosques de San Elías, Repechique, que denunciaron precisamente la semana pasada, su líder y activista, Antonio Montenríguez, fue asesinado, y pidieron a la Fiscalía de Justicia de la entidad, esclarecer el caso, y castigar a los culpables, porque el organismo aún no tiene una línea de investigación. Aquí, una persona que ha salido a dar la cara en este tipo de cosas, y hacer las denuncias respectivas, es Mónica Gretel Ruiz Anchondo, que es la apoderada legal de la comunidad, que, pues, sugirió que este, que este crimen había sido de Estado, y mencionó que días antes, Antonio había planeado, una protesta en el aeropuerto de Barrancas del Cobre, en el poblado de Cril, con la finalidad de denunciar el presunto mal uso del fideicomiso, creado, fíjense, en 2016, para indemnizar a los pobladores, por la confusión de esa pisa, ahí en el aeropuerto. La Fiscalía General de Chihuahua, en la zona occidente, reportó que José Antonio murió, durante una pelea, en la cual su agresor, lo golpeó con una piedra en la cabeza, además de provocarle heridas en el resto del cuerpo. Según la Fiscalía, testigos confirmaron el nombre del homicida, contra quien ya se giró el orden de aprehensión. El cuerpo de José Antonio Montes Enríquez, fue localizado la noche del 6 de junio, en la salida del poblado de Cril, municipio de Bocóine, y pues, Antonio tenía 43 años de edad, ya había sido baleado, y a principios de este año, le habían quemado su vivienda. Él también, pues era un activista ambiental, se oponía a la tala ilegal, alentada por el crimen organizado en la región, y también había rechicado la construcción de Cril, hace más de cuatro años. La comunidad de Bosques de San Alías, y de Repechique, está integrada por 403 personas, pertenecientes a 132 familias de indígenas rarámuris, que viven en 33 rancherías, en una superficie de alrededor de 11 mil hectáreas, pero, fíjense ustedes, quienes ejercen el derecho de posesión, ante el Registro Nacional Agrario, pues son pequeños propietarios mestizos, que nunca han vivido en ese lugar. Ahí la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas, pues solo reconoce como beneficiarios del fideicomiso, a los habitantes rarámuris, que firmaron el amparo, contra la construcción de la pista, el cual derivó en una sentencia, emitida el 27 de noviembre de 2014, por el juez octavo, Ignacio Cuenca Zamora. En esa sentencia de amparo, que es la 422, se obligó a crear el fideicomiso Bosques de Sandelías, Trepechiquen, al cual los indígenas han accedido de forma comunitaria, y han utilizado para la construcción de un salón de usos múltiples, procesos de auditoría comunitaria en materia de una cooperativa de mujeres artesanales, entre otras actividades que han desarrollado ahí. El 28 de septiembre de 2016, es decir, dos años después, el Congreso de Chihuahua publicó en el Diario Oficial el decreto, que formalizó la conformación del fondo, con 65 millones de pesos, y ordenó depósitos anuales de 8 millones 267 mil pesos, y uno final para el año siguiente, es decir, para 2021, de 12 millones. Posteriormente, el Comité Técnico del Fideicomiso, recurrió a orgullos legales por años, para que los indígenas que encabezaba precisamente a Antonio, no pudieran acceder a dichos recursos. Antonio Montes Enríquez, también participaba en la disputa legal, para tener acceso a los recursos, dicha comunidad recibió en 2014, como les decía, por la construcción del aeropuerto. Hace tres meses, los inconformes encabezados por Antonio, tomaron el aeropuerto para reclamar el fideicomiso, sin llegar a un acuerdo. Se tenía programada una nueva protesta, en la cual se denunciaría un presunto mal uso, del fideicomiso para indemnizar a los pobladores, y porque la obra, iniciada en la administración, pues del nefasto exgobernador César Duarte Jaques, pues no se sometió a consulta. Y en Colima, pues qué decir, el comando que asesinó a tiros al juez federal, Uriel Villegas, y a su esposa, afuera de su casa, y ahí estaban sus dos hijas. Terrible situación. Pero bueno, pues de eso, creo que hablaremos en otro programa. Ahora, vamos a hacer una pausa, y regresamos con sus comentarios, y después con los capones. Ahora, gracias.